Para este vídeo estoy utilizando una nueva herramienta llamada Edra que funciona con una imagen de entrada y un audio, produciendo un clip como el que estás viendo. Es un nuevo avance en las tecnologías de animación de rostros que podemos probar gratis y voy a contarte cómo hacerlo. Vamos a irnos a la página web edra.com, nos creamos una cuenta y le damos a Try Beta. En la parte de audio podemos elegir entre escribir un texto y que se genere una voz o subir un archivo con nuestra grabación. En el apartado de personaje podremos generar una imagen a partir de una descripción o subir un retrato o fotografía. Cuando lo tengamos todo listo le damos a Generate Video. Esperamos un poco y ya estaría. El resultado es de lo mejor que existe hasta la fecha y aunque la resolución es baja y lo normal es que se crean deformaciones, el acting de este tipo de modelos cada vez es más natural y empieza a ser usable para ciertos proyectos. Por ejemplo podríamos llevarnos este vídeo y componerlo en After Effects para conseguir una integración más avanzada. Espero que te sea súper útil, cuéntame en comentarios. Por hoy eso es todo, muchas gracias y ya nos veremos.